Las comunidades indígenas y campesinas que hacen parte de la minga social ratificaron su posición de continuar con las vías de hecho porque no tienen más garantías con el gobierno nacional. Los 25 mil mingueros por la defensa de la vida, el territorio, la justicia y la paz hoy le decimos al señor presidente que la minga seguirá caminando la palabra en todos los rincones del país y en la comunidad internacional. Hoy la minga se fortalece, hoy la minga avanza, hoy la minga sigue planteando la defensa de nuestros derechos fundamentales, hoy la minga seguirá planteando la defensa de los acuerdos que sistemáticamente nos han vinido incumpliendo los gobiernos anteriores. También se indicó que los diálogos con el gobierno nacional no se rompen hasta el momento pero que sí exigen presencia del presidente Iván Duque. Minga sigue manifestando, sigue planteando la voluntad de seguir conversando con el gobierno nacional pero hoy queremos nosotros manifestarle aquí al país y a la comunidad internacional de que ojalá esta vez venga una interlocución que sea seria, que sea transparente, que sea clara y que no siga dilatando los tiempos para nosotros ir mirando cómo avanzamos en los planteamientos y en las propuestas que ha hecho la minga del suroccidente colombiano y hoy la minga nacional. Las comunidades indígenas fueron enfáticas en asegurar que no habrá desbloqueo de la vía panamericana hasta que el presidente Iván Duque fije día, hora y lugar de su visita al departamento del Cauca.